Ginés lo que todavía no ha hecho es hablar con su hija Miriam. Él decía que su hija no le quería acoger la llamada y su hija pues hoy ha entrado en directo, bueno hoy no, entró anoche en la gala de supervivientes y entró en directo para hablar con él. Ha sido, pues bueno, Miriam le ha reprochado todo lo que tenía que decirle, que bueno, que ha llamado a todo el mundo menos a ella, que si fuera querido hablar con ella fuera podido y no que ha ido a visitar o que ha mirado y que a ella pues no le ha dicho nada. Ahora le ha dicho que no le interesa porque Ginés le ha dicho que el lunes que pasaría por allí, que entonces hablarían y hablarían las cosas y que bueno, Miriam le ha dicho que no, que no quiere verlo, que si ha pasado ya estos días sin hablar con ella, que no, que ahora no está preparada, que no, que no quiere, que se está pasando un mal momento y como que no quiere hablar. Ha habido un momento también de tensión en el que Ginés se ha roto, se ha puesto a llorar y ha acabado abandonando el plató que luego ha vuelto. Ya quizás ha mantenido a un segundo plano con su carita de siempre, de como que uy, que le da mucha pena todo, de que está sufriendo y de que hay que esto, pero bueno, en fin, a ver, esta situación Ginés ya le ha dicho bien claramente a su hija que tienen que respetar lo que él quiere, que está súper enamorado de Yaiza y que va a continuar con ella. Miriam le ha dicho es que ha estado esperando dos días a que llamase y que ha llamado a todo el mundo menos a ella, que parece que solo tiene una hija, que le dijo a su hermana que ojalá hubiese ido ella al plató y no yo, todo debe ser por lo que, claro, como Miriam ha dicho todo lo que pensaba, que ha sido muy clarita, pues bueno, al final le ha dicho lo que le ha dolido es que su padre hubiese dado prioridad a otras cosas al salir del concurso, que antes que a su familia y a sus hijas y a todo, bueno, principalmente a ella, porque con su otra hija sí que se ha visto. Ginés le ha dicho que cuando quiera que le llame y que hablan y cuando esté tranquila y quieras, yo de golpe estoy allí y hablamos relajados, le decía. Carlos ha querido mediar entre ellos, pero cosa que no ha conseguido. Le ha dicho que un hijo es para toda la vida y bueno, Miriam le ha reprochado muchas de sus declaraciones y comportamientos, que le pido mil veces perdón, si tengo que ir de rodillas lo haré como padre, me duele mucho, pero yo tengo que hacer la vida como quiera y con quien quiera. Esto es lo que decía Ginés, ¿no? Miriam ha querido seguir tomándose un tiempo y espacio para alejarse de todo. Y Ginés ha vuelto a repetir que es que está muy enamorado, es que está clarísimo, que Ginés ahora mismo solo ve a Yaisa, Yaisa y Yaisa y bueno, vale. Aquí también hay una cosa clara que cada uno, y a ver, la verdad de la relación esta de que ha habido entre Ginés, su mujer, la familia y todo, es como lo que sabemos todo el mundo. Las cosas de casa, la realidad está dentro de tu puerta para adentro y de lo que pasa con dos personas o pueden haber alguna más, ¿no? Pero afuera, una vez estás fuera, cada uno explica su versión y nunca coinciden las versiones. Así que no sabemos aquí la realidad. Buenas noches. Hola. ¿Qué haces? Pues nada, viendo este instante el programa de hoy. ¿El qué? Viendo este instante el programa de hoy. Ah. Y tus grandes reacciones. Bueno, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo crees que estoy? Genial. Bueno. O sea, ¿quieres saber cuándo me has llamado tú y yo no te lo he cogido? Porque esa mentira, vamos. Yo no he dicho que te he llamado, ¿no? Hoy. Es que van diciendo que tú me has llamado y yo no te lo cojo. Entonces, quiero saber. Yo no he dicho en ningún momento que te he llamado. Oí ayer en un Instagram que parece que dijiste que no me iba a coger, que no te llamaron porque no me lo iba a coger. Pero bueno, ya está. Yo voy a intentar. Pero es que el problema es que te has centrado más en una red social de Instagram que en estos cinco minutos dije que le he pasado muy mal y te dije que yo no te lo voy a coger. Porque he esperado dos días esperando. Has llamado a todo el mundo menos a mí, que es la que ha estado dando una cara ahí. Pero bueno, que... No he llamado a todo el mundo, he llamado a... A tu hija Laura, a tus padres, a tu hermano, a todos los que apoyan. Toda la injusticia está ahí. He llamado a tu hermana y he llamado a mi hija Laura, tú también eres. Sí, por eso le dijiste a tu hija Laura que ojalá hubiese ido ella en vez de mamá y yo. Como parece que solo tiene una hija... Bueno, no te equivoques. No, yo a mí ya me lo has demostrado, no habías nada. O sea, que era igual... Yo puse la primera que fuese la Laura, pero bueno... Es igual, fuiste tú. Pues qué lástima que fui mi madre y yo. Qué orgullo tengo de haber ido y de arrepentirme cada día más de todo lo que has ido haciendo y diciendo. O sea... Vale, vale. Una vez más. Vale. De todos modos, tú quieres hablar conmigo el lunes, yo no voy a estar disponible para hablar contigo porque he estado durante mucho tiempo. Y creo que deberías haberlo hecho cuando volviste a España y no lo has hecho. Entonces, ahora mismo yo no quiero hablar contigo porque no estoy pasando un buen momento. Vale. Creo que tú has dado prioridad a otras cosas que no las tenía que dar. Entonces, tómate tu tiempo, tómate tu respiro, que yo necesito el mío y necesito alejarme de todo lo que me ha hecho mal. Sí. Y unirme a lo que me hace bien, que es estar en mi casa, con mi pareja, con mi madre y con mi familia. Entonces, ahora mismo, yo no tengo las puertas abiertas porque creo que tú me las has cagado en la cara. Entonces, ahora mismo no estoy dispuesta. Aunque te ríes y te hagas gracias, a mí no me hace ninguna gracia. No, a mí tampoco, pero... Lo que más ríos. No, esto no tiene risa ninguna. Pues cuando tú quieras, me llamas. Cuando quieras me llamas y quedamos y hablamos si quieres. Perfecto. Pero cuando estés bien, yo no quiero que estés mal, que estés bien. No, yo no he pasado muy mal. Pero espero que tú te des cuenta después con el tiempo. Cuando estés tranquila, yo sé que lo está pasando mal, igual que a todos. Cuando estés tranquila y tú quieras, no tienes que llamarme y de golpe estoy allí y hablamos tranquilamente. Mi padre, cuando volvió al hotel, debería de haber estado, por lo menos, llamándome a mí o a Sandy, que él sabe que con ella tiene mucha confianza y no ha hecho nada de eso. Ha llamado a que le ha interesado y a nosotros nos ha dejado de lado una vez más. Y se ciña a mi red social, que he estudiado las cosas porque todo el mundo y gracias a todo el público, a toda España que me ha apoyado y ha estado conmigo, ya no ha estado en ningún momento. Y se ciña a una palabra de cinco minutos que dije que estaba fatal. O sea, que imagínate la importancia que le da. Tiene tiempo para hablar en Instagram y no para llamar. O sea, que para mí deja mucho que desear una vez más. Yo sé gestionarlo perfectamente, sé lo que he hecho, sé lo que quiero y sé lo que voy a hacer. Pero que lo sé perfectamente lo que he hecho, que bueno, pues ha sido por parte mía una cagada. Pero bueno, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho y estoy asumiendo lo que he hecho. No soy tan malo como dicen. Y bueno, ya está, que yo hablaré con ella. Pero que sé lo que he dicho, es lo que he hecho, sé lo que quiero perfectamente y tienen que respetarme. Yo creo que si hay aquí cualquier padre, yo creo que lo más grande para un padre es un hijo. Es tuyo para toda la vida. Y bueno, por lo otro, pues si no va, viene y va. Pero un hijo es para toda la vida. Pues tú has decidido que sea Sevilla en vez de llamarme ni un solo minuto de tu tiempo. O sea, que si un hijo es para toda la vida, tú no has estado en toda mi vida. Igual que dices que tu hija Laura es lo más importante y ella es lo que más quiero en este mundo. Yo a la que más quiero en este mundo es a mi madre y demasiado ha sufrido y no voy a permitir que sufra ni un minuto más. Pues poco. Pues ya lo hemos cumplido bastante, pues no voy a sufrir más. Yo quiero sujetarme un poquillo lo que tengo que hablar, lo hablaré contigo. En el momento que, bueno, pues que tú quieras, que tú quieras que hable y ya está, que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Con su hija, aunque luego hubiese apostado por ella, pero qué menos, si hubiese dado una cara, pues se va a estar que tiene. Pero él no lo sabe gestionar así y cree que su teoría son otras cosas. Entonces, pues para mí es una decisión más en el camino, pero no pasa nada porque estoy acostumbrado. Pues lo he explotado ahora y necesito tiempo para mí y gestionar un poco las cosas y ver cómo va actuando él. Y ya está. Como yo, se ha cerrado ahí en su... ¿Ves lo que tiene que decir? Yo sé que lo dice pero no lo piensa. Lo dice pero no lo piensa porque... Lo dice porque no lo piensa porque yo sé que... Lo digo en el corazón, lo digo porque también es porque es un tío que mucho. Se está yendo... No, no me estoy diciendo para nada, es que sea de Roque. Yo no digo que la que la esté influyendo ahora mismo sea su madre. Hay estas personas por ahí. Y bueno, y ya está. Mi madre se suena en mi casa. Mi madre está en su casa y se puede bañar. Y ya está que... Más grande para un padre son los hijos. Todo lo demás viene y va. Viene y va. Y tu hijo suena para toda la vida. Yo necesito hablar con ella. Porque el otro día me dijo una cosa, me dolió mucho. Porque aparte de los comentarios que hay, yo tengo muchos sentimientos. Y... Que ella lo sabe. Lo que pasa es que bueno, ya está. Ahora ha salido esto. Y ya está. Pero yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Aquí están mis compañeros que... Siempre lo he dicho. Siempre he mentado a mi hija. Siempre. Hasta que ella está enfadada. Le he pido mil gracias perdón. Si tengo que ir de rodillas, se lo pido de rodillas. Pero... Como padre... Me duele mucho. Tiene que respetarme. Yo tengo que hacer la vida con quien yo quiera. Con quien yo quiera. Y ella como... La hace con quien yo quiera. Porque yo... He aceptado... No he aceptado, no. Que no... No es como me explico. Para que no... Ella... Tiene su pareja. Su pareja lo sabe. Que yo la quiero con locura. Tranquilo. Tranquilo. Y si quiera que la otra... Aquí habla. La hace la abierta. Y... Cuando ella... Quiera hablar conmigo. Que aquí estoy. Y para lo que le haga falta. Yo sabe que... Yo... Que sí. Que la he cagado. Pero nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro. Yo he estado trabajando toda la vida. El que me conoce. Toda la vida trabajando a destajo. Para llevar Honduras a mi casa. Nunca he sido... Nunca he sido... Amo de Honduras en mi casa. Yo lo sabe. Y le podéis preguntar esa vez. Yo he llegado. Pon, pon, pon. Con un montón de esfuerzo. Se le pagó sus estudios. Con un montón de esfuerzo. Lo que ha querido ella. Lo ha tenido. Eso no sé. Si se me escucha. No se me está escuchando. Primera cosa que quiero aclarar. Que yo todo lo que dice no me arrepiento. Porque yo las cosas las digo de corazón. Y porque me sale. Y porque lo he sentido. Yo no me arrepiento de nada. De lo que dice. Sea Scorpio. Sea Sagitario. Sea Capricornio. Me da igual. Segundo punto. Yo sé que has trabajado. Y yo también trabajo. Tiene que trabaja. Todos trabajamos. Pero no implica que no... Que haya ausencia de cariño. Por mucho que trabaja aquí no sé. Porque mi madre lo ha hecho igual que tú. Y yo no te justifico para nada. Que tengas una relación. Porque cada uno es libre de elegir con quien quiere estar. No compara mi relación. Que es lo más bonito de este mundo. Con lo que tú te vas a dar cuenta después. Pero a mí me parece que... Parece que... Parece que el problema en esta relación... En este caso es Yaisa. No, el problema eres tú. Yaisa me da igual porque... Si hubiera habido otra persona... En este barco... Hubiera sido otra cosa. No, no. Ha sido Yaisa. Ha sido Yaisa. Ha sido en este caso... No tiene nada que ver. Yaisa, ni Gita, ni Patinta, ni Peti. En este caso ha sido Yaisa. Y yo a ella... Ahora mismo estoy súper enamorado de ella. Y es que si quieran montar mi barco que se monte y ya está. Yo voy a seguir con ella. Pues si me equivoco, si me equivoco, me equivoco yo. Que ya soy mayorcico y... Y yo sé lo que quiero. En este momento lo tengo claramente lo que quiero, Emilia. Es que le estás a tu mamá de esta que yo no te lo estoy dando. Yo no la estoy nombrando, me estoy nombrando a ti. Pues yo... No, pero yo sé que... Yo sé que si... No, yo sé que si... Comentarios, dad me gusta, suscribíos al canal. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.